Ya lo acabamos con el ingeniero Salomón Conto, quisiéramos conocer cómo está al frente de lo que es la Escuela de Conexión Center DAI. Cuéntanos un poco qué hacer para mejorar o implantar el tema de la educación vial. Mira, fuera de más de la educación vial, viene el trabajo integral de todos los actores viales dentro de la sociedad. Eso significa que desde el Ejecutivo y todos los que somos partícipes principales de una acción vial, tienen que estar involucrados. La capacitación es a todo nivel, la capacitación es integral y la capacitación y el trabajo es en equipo. En todo caso la participación debe ser de todos los actores que tienen que ver con el tránsito. Todos los actores, como le decía, es el Ejecutivo, el peatón, el ciclista, el conductor, el motociclista, y todos somos parte de un conglomerado y de una acción vial. Y es por eso que en los diferentes niveles tenemos que seguir ese espíritu de capacitación autodiligenciado a una cultura vial. Usted ha hecho, hizo antes, digamos, un tipo de campañas de educación vial. Sí, nosotros tenemos una campaña ya desde el 2008, se llama Todos Somos Tránsito, que ha tenido reconocimientos, gracias a Dios, a nivel nacional y a nivel internacional, por la constancia y los diferentes frutos que ha podido realizar y cómo lo hemos hecho y de qué manera lo hemos hecho, sabiendo que el único objetivo es disminuir los cimientos viales y disminuir las muertes por cimientos viales. Un mensaje a la ciudadanía sobre este tema, digamos, que vendrá a la campaña en los próximos días, seguro. Mire, unámonos, seamos parte de un cambio, cambio generacional en educación vial, la cultura vial que sea parte de nuestro convivir. No esperemos que nos pase un siniestro dentro de nuestra familia o nosotros, seamos parte de este cambio. Les invitamos a que seamos parte de esto. Todos Somos Tránsito. Todos Somos Tránsito.